Somos Estoy tomando en un rincón Estoy perdido por el licor Y por las calles borracho voy Solo por culpa de tu amor La que me quiso ayer se marchó No le importó y se alejó Triste y borracho me encuentro hoy Quiero matar a este amargo amor Y tomaré para olvidarla Y tomaré para olvidarla En las cantinas solo viviré Para olvidar a esa mala mujer Para olvidarla Para olvidarla Y tomaré para olvidarla Y tomaré para olvidarla En las cantinas solo viviré Para olvidar a esa mala mujer Para olvidarla Para olvidarla Y seguimos Armando éxitos Alex Vega Daddy Mike Virus Y los Jatos Estoy tomando en un rincón Triste perdido por el licor Y por las calles borracho voy Solo por culpa de tu amor La que me quiso ayer se marchó No le importó y se alejó Triste y borracho me encuentro hoy Quiero matar a este amargo amor Y tomaré para olvidarla Y tomaré para olvidarla En las cantinas solo viviré Para olvidar a esa mala mujer Para olvidarla Para olvidarla Para olvidarla Para olvidarla Y tomaré para olvidarla En las cantinas solo viviré Para olvidar a esa mala mujer Para olvidarla Para olvidarla Y tomaré para olvidarla Y tomaré para olvidarla Y tomaré para olvidarla En las cantinas solo viviré Para olvidar a esa mala mujer Para olvidarla Para olvidarla Para olvidarla Y tomaré para olvidarla En las cantinas solo viviré En las cantinas solo viviré Para olvidar a esa mala mujer Para olvidarla Para olvidarla ¡ husband! ¡ Eh! ¡eh! ¡Ena! ¡Ena! ¡Con luce y con fuerza! ¡Vaya que besa! ¡Eh! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!